saludos formas de vida consciente en esta ocasión realizaremos de forma sencilla y con el nodo de ruido el material de estuco procedural y una variación que es el cemento procedural no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones para iniciar creamos una esfera shift a mesh y v sphere clic derecho y shade smooth cambiamos a la vista de material y dividimos el espacio en dos arrastramos desde la esquina damos clic en esta parte y seleccionamos al shader editor tecla n para ocultar la barra lateral también podemos dirigirnos a este viewport y presionar la tecla t para ocultar las herramientas y así tener más espacio para visualizar nuestro objeto nos acercamos y con la esfera seleccionada damos clic en nuevo material lo siguiente será dirigirnos a edit preferencias addons y en el buscador colocamos no para encontrar el lado no wrangler y lo ticamos si es que no está marcado cerramos y procedemos ahora en esta parte presionamos shift a y en el buscador colocamos nos seleccionamos la opción noise texture luego con este nodo seleccionado presionamos control t con el not wrangler activado automáticamente se nos genera un nodo de texture coordinate y un nodo mapping shift a nuevamente y escribimos value vamos a colocar esto en uno y vamos a conectar el value con la entrada scale del mapping ahora en esta parte presionamos shift a y en el buscador escribimos color y seleccionamos el nodo color ahora lo duplicamos shift a y shift a nuevamente y escribimos vamos ahora acomodamos mejor los nodos para que se gestione el espacio conectamos el pack del noise texture a la entrada pack de todos los color ramp conectamos la salida de color del color ramp de abajo a la entrada height del bump ahora la salida de color del primer color ramp al base color del nodo principal la salida de color del segundo color ramp a la entrada rachnes del nodo principal y la salida normal del bump a la entrada normal del nodo principal es normal que las modificaciones que realicemos en el shader editor tarden algunos segundos en aparecer en nuestro viewport ahora vamos a configurar el noise texture para este caso en escala colocaré 10 aunque los valores se pueden modificar en detalle también pondré 10 y voy a poner la rugosidad en 5 y ya podemos empezar a ver la textura que se nos genera el primer color ramp nos determina la presencia de oscuros y claros en nuestro material en este caso específico subiré un poco el marcador del negro para aumentar el contraste y en lugar de tener solo blancos y negros podemos seleccionar algún color si elijo el marcador blanco puedo cambiar el color del estuco en este caso lo voy a dejar en un color crema selecciono el marcador negro y voy a elegir un tono un tanto más oscuro pero que vaya por el marrón y me estaría quedando algo así si no quiero tanto contraste puedo ir moviendo el indicador el siguiente color ramp me controla la rugosidad si aumento los negros voy a ver que voy a tener mayor brillo en mi material si por el contrario aumento los blancos y material va a ser más rugoso el siguiente color ramp me controla el relieve visual en este caso el bump está muy fuerte y por eso se presentaban algunas anomalías con el brillo en esta parte así que voy a colocar el strength del bump en 0.5 es decir a la mitad aunque ese valor puede ser aumentado reducido según el gusto de cada quien en función a esto puedo aumentar los negros para que el relieve no esté tan elevado y vamos a obtener distintos resultados si aumentamos el blanco podemos tener este tipo de estuco tiene pequeñas imperfecciones similar a un revocado regular voy a dejar el valor que viene por defecto y voy a aumentar un poco esto si deseamos también podemos invertir el relieve y por último podemos gestionar la disposición del material sobre el objeto con el barrio en este caso tengo el valor que viene por defecto en el material sin estos no es que es 1 para este caso específico si subimos el valor en este caso por ejemplo 3 tendremos una textura más menuda pero si colocamos el valor en decimales por ejemplo 0.1 la décima parte del original vamos a tener texturas más gruesas lo dejaré con este valor y ya me estaría quedando de esta forma para concluir con el material de estuco voy a nombrarlo selecciono la esfera y nombro también voy a nombrar el material como una variante podemos hacer el material de cemento para ello cambiamos los valores en la escala puedo colocarle 20 en este caso le voy a colocar 3.5 y vamos a aumentar el bump hasta el 1 luego nos vamos al value y lo vamos a colocar en 1 como estaba antes algo que ayuda bastante es el colocar los colores en este caso voy a seleccionar el indicador oscuro y lo voy a desaturar y lo propio con el indicador claro también lo desaturo si deseo puedo utilizar un color un tanto más grisáceo y nos estaría quedando algo así gracias por ver el vídeo no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones